Música Al iniciar el tercer mes de la temporada de lluvias, el gobierno de Michoacán puso en marcha un plan hidrometeorológico de alerta sísmica que coordina el Consejo Estatal de Protección Civil. Implementando mecanismos de prevención y auxilio, reforzando los sistemas de alerta temprana con la red de comunicación estatal de protección civil, con el monitoreo y vigilancia de presas y cauces de ríos, inspeccionar de que a cada uno de los lugares en que se están destinados como albergues, se encuentren totalmente funcionales. En la zona costera del estado están listos los albergues temporales para refugiar a familias que eventualmente resulten afectadas por lluvias e inundaciones. Tenemos considerada para esta región 37 refugios temporales, por lo que se refiere a Aquila, contamos con 8 refugios, a Coahuayana con 8, Cualcomán con 4 y Lázaro Cárdenas con 17. El plan reporta que están en riesgo por fenómenos climatológicos 26 ciudades como Morelia, La Piedad, Jiquilpan, Zitácuaro, Marabatío, Huétamo, Numarán y Cuitseo, además de localidades indígenas de la costa. Región de la costa de Michoacán, región de Oriente, región de Tierra Caliente, región de Bajío y región del centro. Protección Civil documentó los fenómenos hidrometeorológicos pronosticados en el Pacífico para esta temporada. Por lo que se refiere al Océano Pacífico, esperar 6 tormentas tropicales, 4 huracanes moderados y 4 huracanes intensos. Por lo que se refiere al Océano Atlántico, estamos en condiciones de esperar 9 tormentas tropicales, 5 huracanes moderados y 4 huracanes intensos. El director de Protección Civil mencionó que desde abril se cuenta con un sistema de alerta sísmica en la entidad. Al detectar un sismo mayor de 6 grados en escala Richter, emite una señal que de forma redundante llega a los equipos de cómputo que analizan la señal en las ciudades de Guadalajara, Colima, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Morelia y el Distrito Federal. Esta medida permitirá evacuar edificios y construcciones en riesgo de segundos antes de un sismo. Llega con una anticipación de hasta 60 segundos dependiendo del lugar donde ocurrió el epicentro del sismo. Protección Civil destacó la importancia que en Michoacán cuente con mecanismos y protocolos para afrontar emergencias y alejar riesgos de pérdida de vidas y daños materiales. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV